Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En ceremonia realizada en la Plaza de los Libertadores de la Ciudad de Utama, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez hizo el lanzamiento oficial de la campaña Asumo el reto por Boyacá. En la gobernación de Casanare se llevó a cabo la sesión del órgano colegiado de administración y decisión, o CAD, del departamento, en la cual se aprobaron 10 proyectos de inversión por un valor de 37 mil millones de pesos. El Ministerio de Educación realizó la entrega formal de 11 proyectos para iniciar la construcción de colegios nuevos en el departamento de Boyacá. Como estrategia para el fortalecimiento de la seguridad en el departamento de Casanare, el gobernador Josué Alirio Barrera entregó a la Fuerza Pública equipos de alta tecnología. En la presente emisión se conocerán qué proyectos de ordenanza presentados por el gobernador Carlos Andrés Amaya fueron aprobados por la Asamblea de Boyacá en sesiones extraordinarias. La gobernación de Casanare trabaja por la población con discapacidad. Casanareños pueden acceder al informe de rendición de cuentas del UCAD regional. El gobierno Amaya, comprometido con los campesinos del departamento, busca garantizar asignación de recursos propios de la gobernación de Boyacá para el sector agropecuario a partir del 2018. La gobernación de Boyacá supera las 10.000 hectáreas en previos adquiridos como estrategia para la conservación de ecosistemas, demostrando que este es un gobierno comprometido con el medio ambiente. Cumpliendo los compromisos con los boyacenses, el gobernador Carlos Andrés Amaya visitó Umbita, donde entregó maquinaria para el arreglo y mantenimiento de las vías terciarias de las 26 veredas del municipio y la ampliación de cerca de 4 kilómetros del tramo que conduce hasta Turmequé. La gobernación de Casanare y la alcaldía municipal de Maní realizó la ruta patrimonial en la cuna de La Bandola. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, presidió la sesión en donde se trabajaron temas relacionados con la prestación de alineamientos sobre subsidiariedad y municipios en posconflicto por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. El secretario de Agricultura, Camilo Montagut, estuvo presente en el evento del cierre de proyecto que se llevó a cabo en la vereda La Chopalosa del municipio de Nuchía. Este programa formó y capacitó a 70 pequeños productores de Nuchía y les brindó las herramientas necesarias para la comercialización de sus productos como el mercado campesino. Alcaldía de Suta Marchand, en cabeza de Wilmer Castellanos, agradece a la gobernación de Boyacá. Luego de un año de la elaboración de estudios arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, desuelos y topografía, se logró la viabilidad técnica y licencia de construcción de lo que será el mejor colegio de Suta Marchand y el Alto Recaute. En ceremonia realizada en la Plaza de los Libertadores de la Ciudad de Uitama, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez hizo el lanzamiento oficial de la campaña Asumo el Reto por Boyacá. Bueno, muy contentos de poder lanzar este programa acá en Uitama, que hemos venido trabajando muy fuerte por la seguridad de Uitama y por eso hemos estado haciendo el mensaje desde acá, fortalecer el sistema logístico de la policía, del ejército. Es tarea de todos los boyacenses denunciar, estar pendientes, si se presenta violencia intrafamiliar denunciarla. Estamos avanzando en el camino correcto y hoy, bueno, más de 4 mil millones de pesos que hemos invertido en seguridad. Ya hicimos una primera entrega en nuestro gobierno, esta es la segunda. Vamos a seguir trabajando y la idea es que cada día Boyacá tenga mejores indicadores. Asumimos el Reto por Boyacá es trabajar por la seguridad de todos. La Fiscalía Seccional Boyacá asume el Reto por Boyacá y quiere transmitirle a la ciudadanía el mensaje de su portafolio de servicios, quiere también transmitir el mensaje de la prevención del delito, de la cual también hace parte la Fiscalía. Denunciar desde un computador portátil o desde cualquier computador, en un sitio cómodo, sin necesidad de desplazarse hasta nuestras salas de denuncias. Asumo el Reto por Boyacá, lo que buscamos es que cada uno de nosotros tratemos de desarmarnos, tratemos de evitar los mensajes violentos, las acciones violentas, que tratemos de solucionar nuestros conflictos, nuestras diferencias a través del diálogo. Esta campaña es una campaña de prevención y queremos que ustedes denuncien el delito a la línea 147, ahí estaremos prestos a atender su llamada y, lógicamente, a acudir para que usted se sienta más seguro. Cápsula informativa Corpo Boyacá Corpo Boyacá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá firmaron convenio interadministrativo en desarrollo del proyecto de conformación y o fortalecimiento de las brigadas municipales de gestión del riesgo de desastres. La propuesta de conformación de las brigadas municipales para la gestión del riesgo de desastres se priorizó en 37 municipios de la jurisdicción que no cuentan con organismos de socorro y aquellos que presentan emergencias constantes. Hemos identificado municipios que han sido afectados o expuestos a condiciones de riesgo, municipios que presentan situaciones de vulnerabilidad y que expresan igualmente su necesidad de espacios de capacitación y de fortalecimiento para tener la capacidad de actuar frente a la ocurrencia de posibles situaciones de emergencia o desastre. Los consejos municipales de gestión del riesgo de cada municipio priorizado deberán realizar la convocatoria entre la comunidad para que se inscriban y puedan realizar posteriormente el proceso de capacitación. Una vez tengamos esta convocatoria, concertar con ellos unas jornadas de trabajo que básicamente se desarrollarán jornadas teórico-prácticas, al final de las cuales podemos certificar a las personas que cumplan con la totalidad de las horas y acudan a estos espacios de capacitación y podamos con ellos seguir trabajando, fortalecer unos sistemas de alerta temprana que se tienen previstos. Básicamente con ellos buscamos fortalecer la cultura de la prevención y fortalecer la capacidad de respuesta frente a algún evento que se pueda presentar, alguna emergencia, algún desastre que se pueda presentar en cada uno de los 37 municipios que vamos a priorizar. Con esto, se busca fortalecer y construir una cultura de la prevención en el territorio, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades ante la ocurrencia de incendios forestales, inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales, haciendo menos vulnerable y más resiliente a la población. El proyecto tiene un costo de 108 millones 500 mil pesos y se tiene prevista su ejecución para lo que resta del año. No olviden visitar nuestra página web www.corpoboyacá.gov.co donde podrán encontrar toda la información relacionada con el medio ambiente. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. En la gobernación de Casanare se llevó a cabo la sesión del órgano colegiado de administración y decisión, o CAD, del departamento, en la cual se aprobaron 10 proyectos de inversión por un valor de 37 mil millones de pesos. Pues ha favorecido enormemente a aquellos municipios que sus recursos son bastante escasos. Consideramos que ha sido un balance muy positivo, ya que se han aprobado proyectos importantes. En sectores como inclusión social, vías, saneamiento básico, energía y equipamiento urbano, que beneficiarán a comunidades vulnerables y zonas más alejadas del departamento de Casanare. Este trabajo se realiza con maquinaria de gestión del riesgo y la Secretaría de Obras, con el apoyo de la Alcaldía de Zácamar. A la fecha se ha realizado la recuperación de 13 kilómetros de vía de más de 25, que comprende el tramo que será restaurado. Beneficiando así las veredas de Teislandia, Campohermoso, Guaraque, Llano de Pérez y Barro Negro. El propósito del gobernador José Alirio Barrera es continuar mejorando la movilidad y calidad de vida de los campesinos casanareños menos favorecidos. Nos ha beneficiado en mucho porque al menos los carros llegan, porque ahora que no hemos podido, las niñas pueden ir al colegio. La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte y el Banco de Maquinaria, realiza mantenimiento en vías terciarias para el municipio de Atocorosal, de 45 kilómetros en los sectores de Casa Roja, vía Pateriporo, Atocorosal, hasta la Brea Suní, vía Puerto Colombia. Llevamos un alcance de un 30% o 35% y se ha venido mejorando las condiciones de los tramos más críticos. Los habitantes del municipio de Atocorosal agradecen la intervención del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Casanare con paso firme. Estamos agradecidos con nuestro gobernador Alirio Barrera, que ha tenido en cuenta una región importante de la costa del Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Ministerio de Educación realizó la entrega formal de 11 proyectos para iniciar la construcción de colegios nuevos en el departamento de Boyacá. Seguimos transformando esta tierra. Pues este hace parte de toda la inversión que la gobernación ha programado en varios municipios de Boyacá. Es el primer paquete del grupo de 24 colegios que se están trabajando conjuntamente con el FIE. Este primer paquete ya está en proceso de licenciamiento y lo que esperamos es en el mes de octubre dar inicio a las obras de construcción. Qué alegría por entregarle hoy a estos niños ese árbol como símbolo de que ya la semilla germinó y que hay que cuidar ahora ese arbolito para que crezca sano y fuerte. Vamos a programar las primeras piedras en estos 10 municipios, 11 colegios, en el municipio de Turmequé dos colegios, para que se inicie la construcción de este sueño. Como han dicho los rectores y como han dicho los alcaldes, es la mayor inversión en toda la historia de Boyacá en infraestructura educativa. Este es el resultado del año de la educación. Como estrategia para el fortalecimiento de la seguridad en el departamento de Casanare, el gobernador José Alirio Barrera entregó a la Fuerza Pública equipos de alta tecnología. Por parte de la gobernación de Casanare, en los proyectos que se vienen adelantando, la compra de vehículos para la policía, el laboratorio de informática forense, la sala de comando y control, el funcionamiento y entrega de las 15 alarmas comunitarias y tres urbanas y dos rurales. La meta es tener cubiertos la mayoría de las vías principales y de las salidas principales de los colegimientos con cámaras de seguridad de última tecnología. Entonces estamos avanzando y de verdad que ha sido importante el avance que hemos tenido en todos estos procesos. También seis drones, que ustedes pueden ver acá, algunos de ellos, en una tecnología de avanzada, tecnología de punta, que va a generar unas informaciones bastante importantes y representativas en cada una de las operaciones que realice la Fuerza Pública. 245 sillas para la tropa, el ejército. Medios tecnológicos con el Cuerpo Técnico de Investigación para mejorar el desarrollo de la labor investigativa y técnico-científica del Departamento de Castanales. Para la Fuerza Aérea, cinco motocicletas con destino al Grupo Aéreo de Castanales, dos dispositivos acústicos de largo alcance. La entrega de los elementos se hizo en el Encuentro para el Fortalecimiento y Seguridad Ciudadana que se realizó en Yopal y en el que participaron Policía, Ejército y Fuerza Aérea con sus informes, diputados y comunidad en general. En la presente emisión se conocerán qué proyectos de ordenanza presentados por el gobernador Carlos Andrés Amaya fueron aprobados por la Asamblea de Boyacá en sesiones extraordinarias. Hemos sido citados ocho días de edición extraordinarias por parte del señor gobernador de Boyacá para cinco iniciativas. Dos que tienen que ver con el agro. La primera es la autorización para otorgar unos subsidios de vivienda que nos parecen muy oportunes e importantes por la misma situación precaria en que viven nuestros campesinos. Una segunda que es la creación de un fondo de capitalización también dirigido al área rural en donde se le va a apoyar a las asociaciones de campesinos para la inversión, para la adquisición de equipos y maquinaria. Una tercera, proyecto de ordenanza que tiene que ver con un nuevo empréstito que todavía no lo conocemos porque no nos ha llegado y una cuarta que es el terminal de transporte de la ciudad de Tunja para el manejo de una sociedad pública para la operación y administración del terminal de transporte de Tunja. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores. Presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente y que muchos saludos y muchos recuerdos. Ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. Hola, hijos míos, ya llegué. Hola, mami, aquí estamos juiciosos haciendo tareas. Pero esa no es una página para hacer tareas, te están ofreciendo trabajo. La trata de personas es una realidad en Casanare. No permita que sus hijos caigan en ella. Esté atento al uso de las redes sociales y las posibles invitaciones a participar de actividades extrañas. La trata de personas es la forma de esclavitud moderna. Denuncia y no seas cómplice. Línea gratuita nacional 018-052-2020. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario. Plana Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gobernación de Casanare con paso firme. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El gobierno maya comprometido con los campesinos del departamento busca garantizar asignación de recursos propios de la Gobernación de Boyacá para el sector agropecuario a partir del 2018. Hemos ya estructurado un proyecto del fondo del incentivo a la capitalización rural. Este fondo va a estar financiado con recursos corrientes del departamento, con donaciones que se pueden, con aportes que hagan del nivel nacional, departamental o municipal a este fondo. Y de este se destinará el 1% de esos ingresos corrientes y el resto del fondo para proyectos agropecuarios en todos los niveles. Y la idea es acompañar con un incentivo del 20% hasta por 200 salarios mínimos a cualquier proyecto productivo que se realice en el departamento con fines agropecuarios. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La cobertación de Casanare trabaja por la población con discapacidad. Casanareños pueden acceder al informe de rendición de cuentas del UCAD regional. El plan de desarrollo Casanare con paso firme que lidera el señor gobernador José Olerio Barrera, pues es una de las líneas importantes y estratégicas dentro de este plan. Pues corresponde a unas acciones transversales y que involucran programas y proyectos en diferentes sectores de la administración. Esto implica el esfuerzo articulado del Comité Departamental de Discapacidad, el cual lidera el señor gobernador. Durante estos dos años, la gobernación de Casanare, a través de las diferentes áreas, de las diferentes secretarías, ha desarrollado importantes programas, importantes proyectos y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población discapacitada. La estrategia lo que busca es identificar en cada una de las personas en situación de discapacidad, esas situaciones que pueden afectar su recuperación, su rehabilitación y tratamos de intervenirla en forma integral para lograr mejores resultados. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Boyacá supera las 10.000 hectáreas en previos adquiridos como estrategia para la conservación de ecosistemas, demostrando que este es un gobierno comprometido con el medio ambiente. Hemos adquirido para conservar dos predios, uno en Susacón y otro predio en el municipio de Chita, que hacen parte de los páramos del departamento. Tiene una extensión entre los 700 hectáreas. Van a servir precisamente para conservación, vamos a tener que hacer labores de mantenimiento, aislamientos. Son predios de conservación que no puede haber pastoreo, que no puede haber cultivos, que son propiedad de la gobernación. Y con estos resultados estamos ya superando las 10.000 hectáreas de áreas protegidas que la gobernación ha comprado a lo largo y ancho del departamento de Boyacá. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare y el Banco de Maquinaria realizaron el mantenimiento de un kilómetro y medio de la vía que conduce al kilómetro 1 vía Morichal-Tiroirán hacia la entrada de la Granja a Tierra Santa. Sintiéndonos muy contentos, muy agradecidos y verdaderamente satisfechos. La Asociación de Víctimas y Campesinos de Regreso al Campo hoy disfrutan de esta obra gracias a la gestión de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte. El cual la gente quedó muy contento para que sus productos puedan ingresar, igualmente salir sin tener ninguna posibilidad, así el invierno no los puede afectar ya. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cumpliendo los compromisos con los boyacenses, el gobernador Carlos Andrés Amaya visitó Umbita, donde entregó maquinaria para el arreglo y mantenimiento de las vías terciarias de las 26 veredas del municipio y la ampliación de cerca de 4 kilómetros del tramo que conduce hasta Turmequé. Hoy podemos venir a anunciar ya como realidad sueños de muchos años que venían y prometían y jamás se cumplían. La vía de Umbita a Turmequé, casi 6.500 millones de pesos. El colegio que ya es una realidad, el Divino Niño, 1.800 millones. Entregamos ya el cheque y firmamos el convenio para el cerramiento del Polideportivo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria LITA. También el tema del tractor, trajimos la maquinaria y bueno, hemos avanzado en muchas cosas, la gente está muy feliz y como les dije es nuestra responsabilidad ayudarles a resolver sus problemas. Expreso mi gratitud al gobernador, a todo su equipo de trabajo, los zumbitanos como lo decía, le reitero que vamos muy contentos y pues usted puede ver en el rostro de todos los zumbitanos la satisfacción, el aprecio, el cariño que le tienen al ingeniero Carlos Amaya, teniendo en cuenta que ellos marcharon cuando se generó el paro agrario y él es amigo y parcero de todos los zumbitanos y de todos los agricultores. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá, ¿cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores, presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas, compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente, que muchos saludos y muchos recuerdos. Ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. La Gobernación de Casanare y la Alcaldía Municipal de Maní realizó la ruta patrimonial en la cuna de La Bandola. Esta ruta busca el fortalecimiento del sector turístico y promoción de sus atractivos. Conocer la historia de cada uno de sus monumentos y apropiación de la cultura llanera. Esta iniciativa ya ha llegado a los municipios de Agua Azul y San Luis de Palenque, y se tiene previsto continuar el 26 de septiembre en Trinidad y el 27 de septiembre en Yopal, Tauramena y Sabana Larga. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, presidió la sesión en donde se trabajaron temas relacionados con la prestación de alineamientos sobre subsidiariedad y municipios en posconflicto por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. De igual forma, hizo un balance de los encuentros provinciales de autoridades locales y mesa departamental de víctimas por parte de la Dirección de Convivencia de la Secretaría de Desarrollo Humano. La importancia de la implementación de la Ley Nacional de Víctimas en el departamento, además de poder contarles a ellos, a los alcaldes y a los integrantes del comité departamental, el desarrollo de los encuentros provinciales que se realizaron en cada una de las provincias del departamento con representantes de las mesas municipales en las que pudo identificarse cuál era la situación de las víctimas en cada uno de los municipios. El secretario de Agricultura, Camilo Montagut, estuvo presente en el evento del cierre de proyecto que se llevó a cabo en la vereda La Yopalosa del municipio de Nuchía. Este programa formó y capacitó a 70 pequeños productores de Nuchía y les brindó las herramientas necesarias para la comercialización de sus productos, como el mercado campesino, que se realiza cada vez en La Yopalosa, y la puesta en marcha de una vitrina comercial en La Usaca. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Alcaldía Suta Marchand, en cabeza de Wilmer Castellanos, agradece a la gobernación de Boyacá. Luego de un año de la elaboración de estudios arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, de suelos y topografía, se logró la viabilidad técnica y licencia de construcción de lo que será el mejor colegio de Suta Marchand y el Alto Ricaute, la inversión más alta en materia de infraestructura educativa en la historia de nuestro municipio. Arrancaremos obra en el mes de octubre. Gracias, señor gobernador, ingeniero Carlos Amaya, por apoyarnos con este gran proyecto y por el gran esfuerzo que realiza para hacer de la educación la principal fuente de transformación de nuestra sociedad y la mejor fuente de riqueza para nuestros niños. Socializamos con nuestro rector, docentes, representantes estudiantiles, honorables concejales, los diseños y estamos listos para iniciar su construcción, gracias al arquitecto Rolando Pulido por su acompañamiento y apoyo en la fase de estudios y diseños, a nuestros concejales por su apoyo incondicional en la aprobación de los recursos necesarios para la contrapartida. Avanzamos y seguimos convencidos que con educación, cultura y deporte transformamos a Suta Marchand. En ceremonia realizada en la Plaza de los Libertadores de la Ciudad de Utama, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez hizo el lanzamiento oficial de la campaña Asumo el Reto por Boyacá. En la gobernación de Casanare se llevó a cabo la sesión del órgano colegiado de administración y decisión, o CAT, del departamento, en la cual se aprobaron 10 proyectos de inversión por un valor de 37 mil millones de pesos. El Ministerio de Educación realizó la entrega formal de 11 proyectos para iniciar la construcción de colegios nuevos en el departamento de Boyacá. Como estrategia para el fortalecimiento de la seguridad en el departamento de Casanare, el gobernador Josué Alirio Barrera entregó a la Fuerza Pública equipos de alta tecnología. En la presente emisión se conocerán qué proyectos de ordenanza presentados por el gobernador Carlos Andrés Amaya fueron aprobados por la Asamblea de Boyacá en sesiones extraordinarias. La gobernación de Casanare trabaja por la población con discapacidad. Casanareños pueden acceder al informe de rendición de cuentas del UCAD regional. El gobierno Amaya, comprometido con los campesinos del departamento, busca garantizar asignación de recursos propios de la Gobernación de Boyacá para el sector agropecuario a partir del 2018. La Gobernación de Boyacá supera las 10.000 hectáreas en previos adquiridos como estrategia para la conservación de ecosistemas, demostrando que este es un gobierno comprometido con el medio ambiente. Cumpliendo los compromisos con los boyacenses, el gobernador Carlos Andrés Amaya visitó Umbita, donde entregó maquinaria para el arreglo y mantenimiento de las vías terciarias de las 26 veredas del municipio y la ampliación de cerca de 4 kilómetros del tramo que conduce hasta Turmequé. La Gobernación de Casanare y la Alcaldía Municipal de Maní realizó la ruta patrimonial en la cuna de La Bandola. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, presidió la sesión en donde se trabajaron temas relacionados con la prestación de alineamientos sobre subsidiariedad y municipios en posconflicto por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. El secretario de Agricultura, Camilo Montagut, estuvo presente en el evento del cierre de proyecto que se llevó a cabo en la vereda La Chupalosa del municipio de Nuchilla. Este programa formó y capacitó a 70 pequeños productores de Nuchilla y les brindó las herramientas necesarias para la comercialización de sus productos como el mercado campesino. Alcaldía de Suta Marchand, en cabeza de Wilmer Castellanos, agradece a la gobernación de Boyacá. Luego de un año de la elaboración de estudios arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, de suelos y topografía, se logró la viabilidad técnica y licencia de construcción de lo que será el mejor colegio de Suta Marchand y el Alto Recaute. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.